Hola a todos videojueventes, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dungeons & Dragons, no, de Dungeons 2. Vamos a continuar donde lo dejamos en el anterior capítulo porque... Que no había cerrado la puerta. Eh, habíamos... ¿Qué habíamos hecho en el anterior? Ah, sí, habíamos reventado el muro. Con muchas ganas. Y con mucha facilidad. Fue mucho. Con qué dificultad me he cago en la puta. Y ahora vamos a reventar a la tía esta del juego. Los héroes de la alianza habían caído como moscas en la batalla de abismo. Por supuesto, no se mató bien. Esos bonachones habían construido una magnífica, pero no merecida, tumba en su honor. El mal corruptor se divertiría profanando sus sepulturas. Por supuesto. Por desgracia, Melisard detenía sus propios planes. Contra sacerdotisa se puso a intentar resucitar a los héroes con un ferviente entusiasmo. Barba sabía despedir los héroes de la... Antes de nada, una cosita que... ¿Seguro que éste no tiene nada? ¿No? No, porque no me lo desbloquea. Si doy aquí... Queda jugar. Efectivamente. Me lleva adentro. Lo había conseguido. Ah, no. Pero aquí tengo que darle aquí. Los héroes de la alianza. Vamos a jugar. Subirme un poco el pillo. Vale. Vamos a ver si nos da tiempo en una horita. Si no, va a tener que ser más tiempo. Por desgracia. Bueno, será lo que tendrá que ser. Vamos. Cuando quieras cargar, ¿eh? También. No quiero yo meterte prisa, ¿eh? Por favor. Faltaría más. Faltaría más. Siguiendo las insinuaciones balbuceantes de ese asqueroso vestidor de hábitos, Malakai, el mal corruptor se adentró en Montecan y descubrió el lugar de rituales con un nombre un tanto confuso, el codo de los últimos hombres. Fue allí, en la sombra de los asquerosamente coloridos árboles de madera hueca, donde la alianza había enterrado a sus héroes caídos. Supongo que salga más. Pues su descanso eterno estaba a punto de finalizar, de una forma o de otra. La increíble e irritantemente decidida sacerdotisa Melisarde quería resucitar a los héroes con la ayuda de un altar mágico. Por supuesto, no había forma de que el mal corruptor permitiera tal cosa. Es más, pretendía profanar el lugar para aumentar su poder, por medio de una crueldad tan sumamente repulsiva como aquella. Sin embargo, había un pequeño problema. Melisarde había consagrado las tumbas, lo que les confería un aura mágica. Los huesos de las unidades no muertas del mal corruptor comenzarían a temblar tan pronto como se acercaran al lugar. Por lo tanto, era necesario encontrar una forma de destruir esta aura desde el inframundo. Joder, macho. A ver. A ver. Sí. 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 Vamos a ir recogiendo por aquí. Perfecto. Esta de aquí va a debería ir antes. Antes que... ¿Y esto de aquí? Me gusta. Aquí ha llegado. ¡Ahí hay algo! Voy a quitar esto. De momento. No tengo ningún bicho. Solo tengo uno de estos. Perfecto. Ah, supuestamente no estás bien. Qué miedo más grande, macho. Venga. Vamos. Mierda. Lo quería yo hacer eso. Venga. Venga. Me pica. El huevo. Vale. Perfecto. De momento se queda así. Vale. Ahora sí. ¿Ves? Ahora sí. Cago en todo, que no. Este no es. Vamos a coger a uno de estos y a otro. De hecho, dos de estos me vendrían bien. Así vamos cogiendo más cuanto antes. Esta parte de aquí me da la impresión de que está hecha para ser parte de esto. Creo. Me da la impresión. No sé por qué. Vale. Y aquí debería poner yo una laboratoria. Esto es donde está. Me cago en la... Ha construido un laboratorio alquímico. Los esqueletos eran capaces de realizar verdaderos milagros con esa unidad ultramoderna y producir cerámica a una velocidad verdaderamente absurda. Vale, pues esto está ahí. Pues esto va. Vale, pues esto de aquí. ¿En qué te voy a comprar? Último. ¿Qué tenés? Perfecto. De momento tengo oro de sobra, así que... Aprovechar. Ahora tengo de sobra. Las arañas se han esparcido por el subsuelo. ¿Seguro? No sé yo, ¿eh? A ver tú, tonto pollas. No sé yo, tonto pollas. ¡Ah, cojones! Ah, vale. No me ha chocado. Ah, bueno, sí que me ha dado. Vale, maravilloso. Maravilloso. Sí, esa es la putada de empezar con... Pero bueno, porque hay día de la paga. Y aquí... El mal corruptor crujió sus nudillos ante lo que les esperaba. ¿Por qué me haces esto, juego? ¿Por qué me haces esto? Si yo te quiero. Eres muy chulo, estás muy guay. Pero tronco, no me hagas esto. Vale. 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 Creo que esto es. Vale. 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 Están atacando el salón del trono. ¡Qué bien! Han murido. Justo lo que necesito. Vamos a dejarlo ahí para que se tal. Esta parte de aquí vamos a dedicarla al cementerio. Ya están todos muertos. Perfecto. Vale, hay algo que quieras, ¿no? Porque no puedo. Nada, olvídate. Tú, encárgate de estos bichos, anda. Hazme ese favor. ¡Ghuludrul pronto regresará con nosotros y nos ayudará con su potente magia de hielo. El dios del fuego la traerá de vuelta. A ver, ¿fuego o hielo? Quete... Quete, quete. Por otro lado. ¡Ghuludrul! Joder con el nombrecito. Vale. Bueno, se terminará en su momento. Esto es para aprovechar. Puedo aprovechar. ¡Ghuludrul! A día de hoy los nombres me siguen pareciendo cuanto menos curiosos. Cuanto menos curiosos. A ver. Por favor, relájate el juego. Que solo soy uno. Vale. O sea, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Aquí. Aquí, coño. Toma, aquí. Perfecto. Perfecto. Con esto vamos a chutar. 8700. De momento de sobra. 1, 4, 5. ¡Mmmmm! ¡Maravitupendo! Vale. ¿Cómo se llama este? Esceptil. Nombres cojones. En fin. Nombre super. A ver. Mejoramelo. Había excavado hasta llegar a una despensa. Ciertamente debía haber una salida a la granja por algún sitio una vez que hubiese eliminado los bichos. Los bichos. Vamos a coger. Vamos a eliminar todo esto. Casi todo esto. Están atacando nuestro salón del trono. ¿Quién? Ah, que han llegado los subnormales estos. Pues no me da vuelta. Vale. Esto de aquí no está. ¿Ha muerto alguien? No está apasionado. Me alegra que no haya muerto nadie. Vale. 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 Y va a cerrar aquí. Lo voy a cerrar aquí. No te digas. Vale. 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 Maravilloso. Vale. 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 Ya tengo bastantes. Ahora mismo no me sirve la mía, pero tengo esto, lo vamos a mejorar, lo de mana también. Vamos a coger esto, por acá. El otro que está por ahí haciendo el subnormal. Deja de hacer el subnormal y se ponga a trabajar. Ah, este está sin conocimiento en el suelo. Ok, McKay. A ver, te camino por la quinta. Esto de aquí va a ser lo del cementerio. Eh, no, no. Tú dedícate a esto, yo me dedico a lo otro. Ahora no te digo. Quédame esto, me está molestando a mí. Vamos a empezar. Ya, la al día de arriba. No, no las ven. Todavía no llegan. No, no la al fin. Pontea. Pues hay que decir. No, no lo voy a hacer. Bueno, no... Que ya viene, que ya viene. A ver, hay un poco aquí. Tírame esto aquí. Y tú, en cuanto a las habitaciones... En el ministerio me vendría bien ya. Hecho, lo voy a hacer. No sé qué es lo que le falta. Vasijas de barro. A cerrarme otro. Hombre. Uno de estos permanentes. No, permanentes de forma temporal. Vale. Hay enemigos en la mazmorra. Eso tengo en tiempo. Otra vez. Eso tengo en tiempo. Están atacando el salón del trono. Magnífico. Vamos, barro. Reventarlos, reventarlos. Sí, y tanto. ¿Esta mierda? A dañar. Ah, sí. Sin más. Son huesos, huesos, huesos. A ver, me han muerto muchos aquí. Está muerto solo alquímides. No pasa nada. Podemos prescindir de él. Tú anda, cúrate. Hazme el favor, hijo. Vale. Y el cementerio me coña me olvidó. Vale. ¿Dónde coño lo meto? ¿Dónde coño lo meto? Aquí, ¿no? El cementerio. Sí, lo pondré aquí. El cementerio por un lado. Y las otras cosas. ¿Qué? Esa es como el que... El altar del dios del fuego está casi listo. Con su ayuda... ¡Resucitaré a los antiguos héroes! Que ya, que desgraciadamente no... a esto a esto a esta que es a esta a esta a esta a esta a esta a i 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 qué haces aquí tonto te van a matar de momento con tres debería vale a ver me están me está tocando los huevos ya con su tal tal vale tú tú o simplemente sacarlos de aquí hasta no 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 lo se 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 no no voy a sacar otro lo no lo ahora no Qué horror, qué horror, qué pena. No, el Bruce se fue a la vez. No sé si volverán. No te preocupes, está defendido. ¡Ah, que me atacan por aquí! ¿Qué haces ahí? No. He planeado las cosas un poco más. Creo. Creo. Entonces, ¡mátenlos! ¡No! Pero a él no. Qué barbas estaba muerto. Estos no puertos hoy en día son unos debiluchos, te lo digo yo. Hoy es el día de la paga. Sí, sí. El día de la paga. Están atacando nuestro salón del trono. Bueno. ¿Alguno que pueda... Pues hay que esperar. No queda más cojones. A ver, ¿podéis por favor parar? Hacer aquí el subnormal. Perfecto. Perfecto. Bueno. Se murió. ¿Qué coño no está... ¿Este qué coño está haciendo el subnormal? Andá. ¿Verdad? A ver. Primero. Nosotros seguid. Seguid aquí. ¿Vale? Yo me ocupo de coger esto. Yo me ocupo, yo me ocupo. Vale, aquí hay más. Hay más arañitas. Joder, ya vienen más. Ya, ya vienen más. Ya, ya vienen más. Ya vienen más. Vale, pues ahora... Voy a quitarlo. Ya está. ¿Qué cojones? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Tengo demasiados enemigos por todas partes. ¿Qué coño es esto? Vamos a ampliar la mierda de esto un poquito. ¿Qué coño es esto? No me molesteis a esto. Están trabajando. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Me ha llevado el tío. Mierda. Ha muerto. Que sea muy complicado resucitarlo. Pero una y otra vez secarse y dar forma a los rizos está haciendo que se dispare la factura de la electricidad. Los desventijados subordinados del mal corruptor habían excavado hasta llegar a una sala llena de araña ¡Oder, ya! Las máximas precauciones. Bueno, de eso, recurrir a la destrucción total, ya sabes Hay que defender el salón del trono ¿Por qué ahora de repente vienen todos a atacarme? Y si hasta ahora se estaban quedando en su sitio ¡Ah, mira! Eso me viene bastante bien, que se maten entre ellos Me viene cojonudo Toma, destruye esto Sí, eso tengo yo entendido Pues nada ¿Dónde está la vida de mi...? A ver si está aquí Pues nada, hasta que resuciten yo no puedo hacer nada El altar está casi acabado Pronto los héroes resucitarán y quemaremos al mal Bueno, a uno de ellos Pero no, de todas maneras tampoco Ya, están todos muertos ¿Qué quieres que le hagan? Ya está, me hemos perdido Se acabó, lo dejamos por aquí y listo Verdad ¿Qué quieres que le haga? Son de papel Con un estrépito, el salón del trono desapareció y se llevó con él al enclenque mal Al parecer, Melisarde era una adversaria demasiado fuerte para él Joder, justo Justo va y se... Es que mi cámara... ¡Aaah! Venga Pues nada, creo que a partir de ahora vamos a empezar muriendo Es impresionante Pero bueno Bueno, cuando quieras Si mantienes pulsado la tecla de control y pulsas una tecla numérica puedes asignar las criaturas seccionales a un grupo Y después activarlo de nuevo mediante esa tecla numérica ¡Uh! eso mueve Mientras sostienes a las criaturas Eh, hola Creo que se me ha quedado un poco tonto Como yo Venga ¡Aña! ¡Aña! ¡Vamos! 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 Vale Voy a cerrarlo un momento porque es que... Es que... Es que... Es que… Vale Eh... Se había quedado tontísimo A ver, venga A lo mejor No pilla como que perdido Ahora al salir Y no tenemos que empezar desde el principio Si es así, no me voy a ir a por lasañas Obviamente Me ha parecido absurdo O sea, en serio Calypso Venga Con F10 puedes mostrar el registro ¿Qué registro? ¿A quién tengo que registrar? Cuéntame Ah, hay un bardo Este esperará hasta que el bardo desactivo Sin embargo Si voy a intentar coger el tesoro A un portal bueno Les entran las frisas Lo mismo si es un Caja de pandora, supongo Siguiendo las insinuaciones Empecemos Vamos a empezar aquí Me vais a hacer esto Máximo alcance Máximo alcance A ver Tú tienes que cavar No tienes que salir De ningún sitio Aquí Vale Por aquí hay dinosaurios No me va a explicar Por qué coño hay dinosaurios Pero bueno A un lado Y ya está Lo hago un pojón Esto es Vale Vale A ver Si eso me lo termino Haciendo Nada A ver Loагa ¿Cone Con qué Cuánto Cone 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 Algunos han ido para allá y demás. Aquí habrá. Ah, ¿por qué? Vale. Perfecto. Perfecto. No, no, no. Vale. Y aquí se va a abrir. Pero aquí no saltó el vento, es curioso. Las arañas se han esparcido por el subsuelo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perfecto. ¿Ha muerto alguien? Creo que no. Vale. Ok. Pues. Esto de aquí va a ser el del descanso. Sinceramente voy a hacer aquí el cementerio. En este de aquí va a ir el cementerio que está al lado. Y aquí lo que va a ir es lo otro. Aquí va a ir lo de... Dios, Dios, este. La alianza envió tropas desde las alteas con indantes a la mazmorra del mal artero. Desgraciadamente. Sí. Crujiosos nudillos ante lo que les esperaba. Vale. Mi cuello. Mi cuello. Me duele el cuello. Mi cuello. Vale. Me dajo la vista. Me duele el cuello. Acabo bien. Hoy es el día de la paga. ¡Qué bien! ¡Genial! Vale, aquí quedé. Estos son dos. Soy desgraciada y plenamente consciente de esto. Sí, tremenda y... ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, así y así. Y este de aquí... Quiero que sea lo más... lo más... lo más... lo más... lo más simétrico posible. Bueno, simétrico. Lo más lógico posible. No sé si ha muerto alguien. Creo que no me ha muerto todavía. No... No... Uy. No quería hacer eso. ¿Me perdonas? Vale. Ya tenemos... ¿Dónde está la lucha? Sí, hijo de barro. Perfecto. Vale. Esto es lo que vas a hacer. Es ese. Vale. 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 Y ahora... Sí. Y así. Y así. Y así. Perfecto. Maravilloso. Va a quedar un cementerio enorme. Y hermoso. Muy hermoso. A ver si puedo ya... A ver si puedo ya... A ver. A ver. A ver. A ver si puedo coger... Sí. Me voy a coger... Un par más de esto. Bueno. Ahí está. Un par más. 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 Vale... El altar está casi acabado. Pronto los héroes resucitarán y quemaremos al mal. Eso está feito. Quemar vivo a alguien no está bien. Perfecto. Espacio de sobra para más maná. Aquí tenemos esto. Perfecto. Vale. Vamos a ver si no despertamos la sala. Me dudo. Pero vamos a ver si podemos. No despertamos. Estos son los dos. Vale. Tenemos esto de aquí. Vale. Tú. Está inconsciente. Action. Vale. 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 Hoy es el día de la paga. Están un poquito ocupados. Antes de irse a... Está buena. Antes de irse a curarse prefieren conseguir la pasta. Bien. 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 Qué orgulloso estoy de ellos. Ok, Mackey. Vale. Bueno, cuando me terminéis me avisáis, y por cierto, tengo aquí alguno de las apelias que pasa. Vale, me lo hacéis. Ya no. Ya no te estás recuperando, lo siento, pero ya no. Ya no. Vale, este ya lo puedo ver aquí. ¿Cómo se llama? ¿Leguiwonka? ¿Qué nombre de mierda? En fin. Aprovechar. Aprovechar para atrás. Vale. 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 Por aquí, sé que hay más. Hay bichos. Así que voy a tener Kudaiko. Kudaiko. Un poco más, un poco menos. Aquí es donde estaban los nidos de los bichos. ¿Está bien? Ah. Perfecto. Sí. Sí. Ciertamente. Sí. Muy bien. Vale. Vale. Aquí están las cosas. Están las cosas. Tienes, ¿qué pasa, qué pasa. Perfecto. A ver. Joder. Justo cuando voy a... Justo cuando voy a... Justo cuando voy a... Me ha aumentado otra vez. Vale, a ver, matadme los... ¿Habéis conseguido algo aquí? Este es el laboratorio, no es el que yo creía. Mierda. No pasa nada, no pasa nada. A ver. Los que yacen inconscientes en el suelo... Bien. Justo lo que yo quería. Vale. Uno, dos y tres. Perfecto. Aterriza, coño. No sea uno de estos. Tú. Cérdame en el camino ese. Los desvencijados subordinados del mal corruptor habían excavado hasta llegar a una sala llena de arañas. Era hora de tomar las máximas precauciones. Bueno, de eso recurrir a la destrucción total, ya sabes. Me cago en la puta, mancho. Vale. Vale. Mata a las menas. Mata a las menas. Mata a las menas. No, venía por mí. A ver. ¿Quién ha muerto ahora? Señorita, señorita, señorita. ¿Qué? ¿Quién ha muerto? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Se han subnormal? ¿Vas a venir por mí? No. ¡Tú! Tienen poquísima vida. Remiéndame esto. Crotos pronto caminará entre nosotros, amigos. El altar está casi acabado. ¿Qué es? Uh, no. Tú vete para allá. Están atacando el salón del trono. Joder, macho, eso es eso. En la polla. No voy a terminar nunca de... A ver. Necesito el cementerio, no necesito ya. Me cago. No me jodas, tronco. ¿Eh? ¿Dónde están? No me jodas que entran por otro lado. No me jodas, tronco. No. Al parecer, los moosos trabajadores del mal habían excavado hasta encontrar una mina de oro. Desde luego, no permitiría que la alianza continuara saqueando este oro. No aguanta una mierda. No aguanta una mierda. Los muertos no aguantan. Sí, sí. Hay que defender. Hay enemigos en la mazmorra. Hay enemigos en la mazmorra. Eso me gusta. Porque no me permiten cerrar. Porque no entiendo. Vale. Estos no. Estos que continúan aquí y que me quiten el cementerio cuanto antes ha hecho. Eso es. Eso es. Pero no, no. Pero no tú aquí. Necesito la producción ya. Que se maten los otros. No, no. Van a ser los primeros que desean. ¿Quién? Se ataca de entre ellos. Se ataca por detrás. Ah, no. Vale. Sí, sí, sí. Alejadlo, alejadlo, alejadlo. Matadlos. No, no. Mío, mío. Es la polla, eh. Lo que haces a 300 kilómetros de distancia. Lo que haces a 300 kilómetros de distancia. A ver. Está en el suelo. Y en el suelo. Tengo enemigos por todas partes. Es que fíjate en el mapa, macho. Está rojo todos lados. Y la putada. Es que ahora me vienen por aquí también. O sea, es que ahora me vienen tres. Es que no vale. No es justo. No. Terminadme, por Dios, ya eso. Porque es que me está... Me estoy poniendo negro ya con eso, eh. Me estoy poniendo negro ya. Quiero el puto cementerio del... Ya lo tengo por aquí. Ni una cosa ni la otra. Han entrado enemigos en la mazmorra. ¿Por dónde? ¡Joder! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Han entrado enemigos en la mazmorra. No me jodas. ¡Por aquí! ¡Una polla! Ya está. ¡Hala! Toma por el culo. No, no, no. Lo reiniciamos. Es que esto no puede ser. O sea... ¿Qué cojones me estás comentando, amigo? El paso es que no. Los héroes de la alianza. Sí, 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 sí. Que te folle. Lo siento, pero esto ya me ha cabreado. O sea, me vas a... Me va a atacar por cinco sitios distintos. Una polla. Una polla. Lo dejamos por aquí. Yo ya crearé un poco una mazmorra y... La mazmorra la crearé ya... La iré creando un poco yo. Y empezaremos ya en el siguiente... Que solo me atacarán por un sitio. No puede ser, ¿vale? Esto no... No. Siguiendo las encima... Que te folle. Que te folle, que te folle. A ver... Que te folle, que te folle. Vale. Vamos a hacer así. Y a ver hasta dónde llego. Pero... Me aguanto así. Vamos a hacer esto aquí... Aquí... No, de aquí abajo me da un poco de muerte. De aquí abajo me da un poco de muerte. ¡Suscríbete! 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 A ver... ...realmente cómo tenía más o menos ordenado esto? El mal investigador había construido un laboratorio alquímico. Los esqueletos eran capaces de real... ¡me granted con esa unidad ultramoderna! Y producir cerámica a una velocidad... verdaderamente absurda. La alianza envió tropas desde las aldeas colindantes a la mazmorra del mal artero. El mal corrupter crujió sus nudillos ante lo que les esperaba. Desgraciadamente ya me lo han reventado dos veces. Me refiero a que me lo cierres ahí bien. Ante aquí. Vamos. Pues lo siento. Vamos a quitar eso de ahí y ya está. Esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí. Joder. Ya empezamos. A ver. Han entrado enemigos en la mazmorra. Me ha empezado. A ver. Me ha enredientado. Hay que defender el salón del trono. Ay. 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 itto. Ag Defence. Ya queda muerto. No. Ya queda muerto. Pero bueno, como he dicho, vamos a dejarlo por aquí, vale, vamos a dejarlo por aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo, recordad que en la descripción te lo haces a Twitisco y Twitter Y nos vemos, es que eso no puede ser, eh, así han pasado tres pueblos, chao